¿Cómo definir mi audiolibro en una palabra? Anti-marketing Este libro se llama Construyendo Marcas con Fans porque lo que buscamos es convertir a los clientes en verdaderos fans de nuestra oferta y a nuestras marcas en verdaderas celebridades dignas de admiración. Y lo que plantea mi libro es que hoy día lo que tenemos que hacer es buscar generar una relación distinta con los compradores sin necesariamente abordarlos de una manera agresiva con la venta, sino generando marcas admirables para que las personas se acerquen naturalmente a estas marcas célebres sin tener que obligarlas a la compra. Básicamente es esta comprensión de que ya no se trata de persuadir para intentar vender, sino de inspirar para comprometer. ¿Cómo hacer para que tu marca brille? Lo primero, descubrir tu estrella. Todos tenemos una estrella interior para guiarnos y encontrar ese potencial y ese valor que cada uno de nosotros tiene para entregar. Eso es lo que yo le llamo tu valor único. Eso que te hace ser solo tú y que puedes resultar muy imperador para un determinado grupo de personas. Personas que van a estar dispuestas a comprar aquello que tú tienes para ofrecerles. La razón por la cual escribo es principalmente porque quiero contribuir a través de mis más de 30 años de experiencia trabajando en el mundo del marketing y me parece que es importante entregar estos conocimientos para las nuevas generaciones y también para empezar a crear un tipo de marketing que es mi especialidad. Es mucho más amoroso y de una manera distinta y utilizarlo como una herramienta para inspirar a desarrollar mejores productos, mejores empresas, más conscientes y de alguna manera hacer un mundo mejor. Bueno, yo me autodenomino como un filósofo del marketing básicamente porque he observado un verdadero cambio hoy día en el escenario económico. La verdad que hoy día hay mucha saturación de mensajes, hay muchos productos, hay mucho consumo y esto también le está haciendo daño al planeta. Y cuando nosotros empezamos a pensar cuáles son las nuevas empresas, las nuevas marcas que vamos a desarrollar, también tenemos que hacerlo desde una mirada distinta, no de una mirada transaccional, porque está lleno de productos que ofrecen cosas y en realidad vamos a hacer un producto más que se ofrece o lo miramos desde una mirada mucho más inspiracional. Y si salimos de lo transaccional, que es una mirada como economicista, es decir, como la lógica económica de crear oferta, demanda, atributos, yo lo veo como una mirada más desde la filosofía, es decir, hacer un trabajo de reflexión mucho más profundo para ver de qué forma nosotros vamos a dejar nuestra marca a los demás. Hoy día el mundo requiere marcas conscientes, compañías que entreguen productos, que ofrezcan bienestar, más que más cosas para comprar o consumir, que en realidad tenemos de sobra, sino que hacer una reflexión profunda desde la filosofía y preguntarnos realmente cuál es nuestra contribución con las marcas y por eso construimos nuestras marcas con fans. Yo generalmente siempre estoy como evaluando y pensando y reflexionando y observando los publicistas o los antipublicistas, en realidad, en este caso el mío, somos unos observadores sociales, siempre estamos viendo las conductas de las personas y viendo qué es lo que pasa, observamos la televisión, observamos los comportamientos de compra, y la verdad es que en ese análisis, esto de ser como una especie de buscador de sentido, yo siempre lo voy anotando en mi celular. Es como la primera fórmula que tengo para ir sacando ideas y después la empiezo a procesar, las traspaso al computador y ya hago una investigación un poquito más profunda. Mira, en el año 2004 leí un libro de Tom Peters que se llama Reimagina, es un libro maravilloso porque para mí hubo un antes y un después de ese libro, donde básicamente Tom Peters, que es el gran gurú del management de los 80, 90, planteaba que todo iba a cambiar y que lo único que iba a marcar una verdadera diferencia en el mundo iba a ser el talento. Cada persona podía desarrollar ese valor y todo lo demás iba a pasar a ser totalmente indiferente. ¿Cuál es la marca más importante de todas? Definitivamente, la tuya. La marca más importante es la que tú le puedes ofrecer al mundo. La marca más importante es la que tú le puedes ofrecer al mundo. ¿Cuál es esa marca? ¿Cuál es la marca?